Música Yo vivo en mi paraíso, en mi oasis. Tengo todo lo que yo valoro. Valoro mucho la cultura y el arte, pero eso lo puedo conseguir de otras formas. Viajando a las ciudades o por internet. Para mí es el paraíso. Creo que los seres humanos siempre sueñan con un paraíso después de la muerte, pero yo creo que hay que construirlo aquí, en vida. Y eso es lo que intento hacer yo aquí, construir mi pequeño paraíso en lo posible, cuidando la naturaleza que me rodea, los animales que me rodean y a mí misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!